El abandonado aspecto del terreno fiscal ubicado en avenida Janero Espinosa, esquina Maipó, podría haber un cambio radical en poco tiempo más. El sitio, de más de 4.000 metros cuadrados, fue entregado en concesión por bienes nacionales al municipio de Linares para construir el proyecto de feria para comerciantes ambulantes. He anhelado por muchos años tener un negocio porque tengo dos hijos estudiando todavía y gracias a Dios en mi trabajo he podido sacar a mi familia adelante y ahora más contenta porque yo llevo 39 años trabajando en la calle y usted comprenderá que el tiempo va pasando y las fuerzas se me van a acabar también. Hemos optado por una herramienta específica que es una concesión de uso gratuito que sea de corto plazo, que sea prolongado durante 5 años. Yo quiero hacer algunas precisiones. Que sea concesión significa que esto va a continuar siendo propiedad fiscal. Nosotros no hemos cedido el dominio de la propiedad, el dueño va a continuar siendo el fisco. Lo que hemos hecho es colocar a disposición del municipio, de la Municipalidad de Linares, la administración de esta propiedad. La idea del gobierno comunal es concretar ahora las etapas de diseño y búsqueda de dineros para financiar una estructura que acoja a ambulantes, especialmente los instalados en salida a Cuellar. Este centro comercial, nosotros tenemos una idea y a grandes rasgos de lo que puede ser, es un centro comercial que tiene dos pisos, en la cual la primera etapa, en el primer nivel tendría solamente locales comerciales y en el segundo nivel locales comerciales y un patio de comida. Además contempla acceso, por cierto, servicios de administración. Fueron cuatro años de sacrificio, donde estábamos todo el frío, el calor, el tiempo, fue algo incondicional sobre nosotros. Pasamos mucha penumbra y este es un punto inicial, este es un punto inicial de muchos años de sacrificio. Junto con la firma del traspaso por cinco años, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Gobernación de Linares firmaron un convenio para informar a la comunidad sobre materias relacionadas con esta repartición pública.